Con la lluvia, a pesar de la lluvia, estoy muy contento de estar aquí sentado cerca de este señor, el doctor Osvaldo Zavala, profesor de la Universidad de Nueva York, de literaturas comparadas y por el gusto de estar presentando su más reciente libro que de verdad acaba de salir, esta es la primera vez que sale en sociedad de su nuevo libro La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México, 1975-2020. Creo que estuvimos aquí, me apareció en mis redes sociales una foto de hace algunos años cuando presentamos tu libro anterior, Los Cárteles No Existen y estábamos acá siempre en la Feria del Alameda, pero creo que estábamos en otro lado, no sé el escenario donde estaba, pero estoy muy contento porque este trabajo es una obra extraordinaria, yo de verdad me dio mucho placer leerlo porque lo que básicamente hace este señor es reconstruir la historia de un concepto, la historia de un concepto que es el concepto de narco que todos nosotros tenemos muy presente, sobre todo lo usamos constantemente en nuestras conversaciones, lo leemos en los medios, lo escuchamos en la radio, la televisión, todo el mundo habla del narco y la televisión, todo el mundo habla del narco y llevamos muchos años ya escuchando estas palabras, pero muy pocas veces nos preguntamos efectivamente qué sentido tienen estos términos, esta terminología y qué tanto se trata de una narración que se ha ido construyendo a lo largo de los años y qué tanto sabemos de todo esto, damos por sentado, todos son expertos de narco al parecer, es más, todos son expertos de cárteles, de grupos criminales, de las genealogías, aquí lo dice Osvaldo de manera también divertida porque es un libro de historia, es un libro divulgativo, es un ensayo, pero también tiene una prosa muy agradable, no complicada, que no te aleja, más bien te acerca y entonces escuchamos y todos son expertos, entonces este cártel tiene que ver, nace con este señor y luego los que son parte de este cártel vienen de otro y que eran ex, no sé qué, quién dice esto, o sea, cómo lo sabemos y cómo lo saben los que lo dicen. Entonces, a mí me gustaría hacerle una serie de preguntas frente a ustedes para que él pueda contestar y luego eventualmente si quieren y están de acuerdo pasarle también el micrófono para que le pregunten directamente, pero me impresiona y me impresionó desde el principio, aunque yo ya sabía de qué iba este trabajo, porque llevamos varios años conversando y platicando y he escuchado muchas de las cosas que luego leí aquí más sistematizadas y documentadas, pero es impresionante el trabajo que ha hecho este señor para recopilar, para investigar, la documentación que tiene este libro te deja sin palabras, o sea, siempre jugando con el título del libro, porque de verdad se ha tomado años para ir a investigar lo que casi nadie hace, de hecho este libro es algo que nadie ha hecho en este país hasta ahora, la historia intelectual del narco desde el 75 al 2020 no se ha hecho sencillamente, de esta forma no se ha hecho, además porque lo hace desde muchas perspectivas diferentes, desde muchos lugares diferentes, reconstruye tanto acontecimientos intrigas, a veces parece un libro de misterio porque de repente, ahorita vamos a hablar también de un caso que me parece muy importante que está ahí, del caso de Kiki Camarena y es una historia de espías, de hecho luego le quiero preguntar, más bien la primera pregunta que te quiero hacer, es algo que estabas platicando anoche ¿Cuál es tu relación reciente? Sé que tienes una relación reciente con la CIA y quisiera que me explicaras y que nos explicaras cuál ha sido tu relación reciente con la CIA porque eso sí es muy interesante y lo confesaste anoche. Bueno, que soy un agente. No es esto lo que me dijiste. Y qué mejor forma de encubrir lo que declarándolo públicamente. Me contaste anoche una cosa que hiciste para ir a investigar para tu libro y me gustaría que contaras también esta anécdota porque me parece divertida para que se entienda. Pues después de... ¿Que empezamos con eso? Sí, sí, sí. Bueno, no, primero muchas gracias a todos por estar aquí en viernes lluvioso. Yo sé que no es de fácil acceso a veces llegar al centro. A mí me costó un poco de tiempo y de esfuerzo llegar. Entonces, les agradezco que estén compartiendo con nosotros y dedicándonos la tarde. Además que me encanta cuando llueve. Yo lo que quiero es andarme mojando, pero me encanta que podamos estar acá y que podamos compartir este momento. Para mí, muy importante. Y qué mejor también hacerlo en compañía de mi amigo, de mi hermano en tantas batallas y de alguien a quien ambiro muchísimo, el periodista Federico Mastro Giovanni, con quien ya tengo pues una larga historia de investigación y de familias compartidas. Entonces, me hace muy feliz que esté él aquí conmigo para presentar por primera vez este libro y conversar con ustedes sobre el trabajo que he hecho. Bueno, y agradezco por supuesto a la brigada para leer en libertad, que nos hayan abierto este espacio tan generosamente, a José Ramón por hacernos sentir en casa, a Paloma, a todos, por recibirnos y abrirnos las puertas simbólicas y reales de la Alameda, que de verdad es un privilegio estar aquí. Muchas gracias. 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 mucho la atención pensar esta expresión porque se utiliza comúnmente para hablar prácticamente de todos los traficantes que hemos conocido en la historia moderna del narcotráfico en algún punto todos han sido jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo Caro Quintero, Fonseca Carrillo Amado Carrillo El Chapo desde luego El Mayo Zambada, todos han sido jefes de jefes entonces me parece muy curioso recordar que este concepto es tan flexible y tan reciclable que aparecen prácticamente todas las épocas del discurso sobre el narco, entonces partiendo de que la palabra parece tal vez de un modo más vigoroso cuando los tigres del norte lanzan este corrido famoso que está en el disco del mismo nombre, jefe de jefes me pareció importante pensar cómo es que llegamos ahí, por qué esta frase que se utiliza de un modo tan laxo y que además recorre, cruza décadas en nuestra historia surge y no hay manera de quitarnosla es casi como la roña nos cae encima y alguien tiene que ocupar ese lugar y no hay manera de refutarlo entonces me puse a trabajar esos años los años 90 porque además tuve la la suerte y la coincidencia que fueron los años donde más trabajé como reportero en la redacción del diario de Juárez yo soy de Ciudad Juárez y fui reportero en la frontera por varios años entonces en el 96 más bien en el año 97 el FBI convocó a una rueda de prensa muy extraña nos llamaron a todos los reporteros de la región a asistir y nos dieron un paquete bastante nutrido de información sobre Amado Carrillo Fuentes el famoso jefe de jefes bueno el jefe de jefes y bueno sería después todavía no circulaba exactamente así pero el famoso señor de los cielos y nos habían dado además el documento tenía identificada propiedades direcciones los coches que usaban las placas de los coches que usaba Amado Carrillo Fuentes en Juárez contactos creo que hasta números de cuentas bancarias una cosa así desproporcionada y recuerdo yo haber llegado la redacción y mi jefe no de jefes mi jefe de información me decía bueno y todo esto de donde salió me lo dieron ahí en la rueda y entonces me dijo bueno pero se lo dieron a todos a todo el mundo entonces nos sorprendió porque hasta ese momento se hablaba se decían cosas de Amado Carrillo se decía que sí el cártel de Juárez y no sé qué pero no teníamos ese tipo de de acceso ese tipo de información no circulaba entonces nos sorprendió que de pronto el FBI aventara este dossier publicamos la nota y muchos otros medios publicaron la nota y ya recordando todos estos eventos me doy cuenta que en esos mismos una semana después de que el FBI suelta esto hubo un encuentro de alto nivel entre el SAR antidrogas estadounidense la procuradora de Estados Unidos Janet Reno y las contrapartes del gobierno mexicano en el paso Texas ahí mismo donde el FBI nos había dado una semana antes este dossier entonces entendía yo y no lo entendí tal vez del todo en ese momento pero ahora me queda claro que era una campaña mediática que estaban desplegando para convencer y preparar a los medios de comunicación de que esto era verdaderamente muy preocupante de que Amado Carrillo era el gran traficante que había que pensar entonces conforme empiezo a recordar y a excavar en la hemeroteca y en los archivos me voy un poco hacia atrás y encuentro una nota del New York Times del año 95 que contiene por primera vez información sobre el cártel de Juárez muy potente donde incluso se publica un organigrama de la organización fotografías recientes de Amado Carrillo y se refieren a él como el jefe y el jefe de los nuevos jefes entonces the boss y luego en un segundo piso the bosses entonces más adelante por vía de otros amigos investigadores me hice de un documento de la DEA que contenía exactamente la información que el New York Times terminó publicando en esa nota y era un documento de trabajo un tipo de reporte que no es un reporte propiamente de inteligencia porque no hay mucha inteligencia y no hay datos es más bien una narrativa parecía casi como el guión de una serie no es así como los apuntes de alguien que se está tratando de explicar a sí mismo cómo funciona este supuesto carta entonces me sorprendió muchísimo ver que el documento era prácticamente idéntico a la información que en exclusiva estaba dando a conocer el New York Times y además el New York Times acreditaba la información a la DEA tampoco es que lo escondía el New York Times decía esta información viene de la DEA pero me sorprendía como el documento casi pasaba tal cual a la nota periodística no había ningún reparo el periodista no se hace ninguna pregunta no decía bueno pero a ver cómo puedo verificar yo esto digamos la función básica del periodismo que es trabajar con información verificable pues aquí está completamente desacatada supuestamente supuestamente entonces es interesante que ya cuando voy atando todos estos cabos viendo cómo funciona esta diseminación de la idea del cártel de Juárez la corona o la cereza que corona ese pastel es el corrido de los tigres del norte que se lanza dos años después de que empieza esta serie de información que está diseminando la DEA en el 95 entonces para 1997 sale el corrido de los tigres del norte y todo México empieza a hablar del jefe de jefes y entonces es muy tremendo entender que un producto cultural puede capturar digamos una frase una expresión que además no es nada original se sabe que hay ¿cómo se llama en italiano? Capo de Capi Capo de Capi bueno es una expresión que circula digamos entre otros linderos del llamado crimen organizado pero que aquí cobra una especificidad muy potente porque además se habla de Amado Carrillo pues como el señor de los cielos digamos el gran traficante que tiene una flota de aviones hay muchas gracias y que bueno monopoliza supuestamente el mercado de la cocaína entonces cuando sale el corrido y todo el mundo empieza a hablar de esto pues ya está completa la imaginación digamos ya está claro y es irrefutable que Amado Carrillo es el gran jefe lo extraño cuando yo empiezo a revisar todo esto es que los tigres del norte lanzan el corrido en el verano de 1997 cuando Amado Carrillo ya ni siquiera vive en México porque está escapando está huyendo de las autoridades está salto de mata entre varios países latinoamericanos se va a Chile se va a Argentina se va a Cuba donde supuestamente tiene otra familia entonces está tratando de escapar y un mes después exactamente de que el corrido empieza a circular entre nosotros muere Amado Carrillo muere en esta operación grotesca de la cirugía plástica no sé si ustedes recordarán hay imágenes muy muy feas de esto para alterarse el rostro él quería digamos cambiarse el rostro para pasar inadvertido a ese grado de terror que suscitaba la campaña que ya se cerraba sobre él las pinzas que se cerraban sobre él entonces es muy extraño ver que el corrido llega a la imaginación popular cuando ya no hay jefe de jefes cuando el único que podría ocupar ese lugar está huyendo y se muere un mes después tratando de cambiarse el rostro porque la aterrorizaba ser capturado entonces es muy extraño porque el discurso independientemente de la muerte del capo sigue avanzando se muere Amado Carrillo y de pronto en la imaginación popular resulta que es Miguel Ángel Félix Gallardo el jefe de jefes él por cierto lo ha negado en entrevistas ha dicho que no es cierto que además que el corrido ni le gusta y le parece feísimo que a él le gustan las canciones románticas y a los tigres del norte les gusta su corrido y aquí es donde empieza algo todavía más curioso el compositor del corrido que es un compositor que es conocido entre la gente que estudia estas cosas que se llama Teodoro Bello que además compone varios de los corridos del mismo disco tiene como un problema con el corrido y no le gusta y se desdice del corrido digamos no quiere hablar de eso normalmente cuando le preguntan sobre el corrido él pues trata de esquivar la pregunta y dice que en realidad el corrido no es sobre traficantes que cuando él se refería a jefe de jefes pues puede ser cualquier persona en cualquier oficio es decir bueno si tú eres panadero y eres muy bueno pues eres el jefe de los panaderos entonces en realidad decía él bueno que se hable de este potente personaje que tiene capturado al gobierno y a los medios de comunicación pues eso es un decir en realidad eso no es propiamente el narco entonces a mí me sorprendía mucho ver esa reacción y después ver que los mismos tigres del norte no quieren hablar tampoco del corrido no quieren hablar de los corridos en general y les produce mucho problema que les estén preguntando sobre estas cuestiones y a mí me sorprende porque esa canción en particular la canción más exitosa tanto para el compositor como para los tigres del norte los historiadores que han seguido la música el género del corrido hablan de un antes y un después de este disco este disco marcó toda una era y potenció para siempre pues el éxito de la banda entonces la pregunta que a mí se me hacía inmediato es bueno por qué estos personajes van a negar su propio éxito por qué van a van a distanciarse de su propia canción porque son modestos no quieren bueno y otra cosa que salta además que hay que decir es que el corrido este particular jefe de jefes es muy distinto de todos los otros corridos que se han grabado incluso incluyendo en ese mismo disco porque va en contra de todas las convenciones del género los corridos como ustedes saben normalmente son informativos hablan de datos muy específicos los corridos de la revolución por ejemplo pues contaban cosas específicas batallas héroes muy particular muerte de tal o cual revolucionario entonces los corridos mismos dentro del disco pues hablan de cosas muy específicas hay un corrido incluso dedicado a Amado Carrillo dentro del propio disco jefe de jefes pero el corrido en sí jefe de jefes no tiene ningún nombre en particular no habla de ningún traficante cuando cuenta que soy el jefe de jefes señores ustedes recordan esto nunca habla en primera persona pero nunca se identifica la voz que está cantando supone que es un traficante pero nunca dice me llamo tal tampoco identifica ninguna organización entonces me parece muy extraordinario que en la tradición del corrido que insisto es una tradición informativa para pasar datos para hacer circular cierta memoria también de estos personajes exista el corrido más exitoso del género que no recupera la memoria de nadie que no tiene un nombre en particular que no menciona a nadie ni a ninguna organización y que precisamente por esta ambigüedad y este vacío nominal puede utilizarse y reciclarse una y otra vez porque si fuera jefe de jefes Amado Carrillo Fuentes pues el corrido se muere con él se acaba en 1997 y todos hablaríamos del corrido de Amado Carrillo pero al volverse un protagonista anónimo el corrido toma una potencia extraordinaria y persiste en nuestra memoria histórica y sigue reciclándose constantemente y no hay manera de quitárnoslo de encima ¿y qué tiene que ver esto con la CIA? porque empezamos de ahí y no nos olvidemos de donde empezamos bueno es un poco un poco larga la historia pero la brevemente porque luego tengo otras preguntas hay toda una investigación que se hizo recientemente en Estados Unidos por parte de unos periodistas que la grabaron en un podcast sobre cómo la CIA probablemente estuvo detrás de la escritura de una canción muy famosa de los años 80 que les vamos a cantar que les va a cantar Federico Wind of Change que se llama Wind of Change del grupo Scorpions a ver cómo va y que chiflaban y esta canción fue muy importante porque acompañó todo el proceso de transformación cultural con la disolución de la Unión Soviética y promovía esta idea de libertad y de cambio y de música y de liberación del rock para la juventud soviética los que estaban viviendo esta transformación entonces está documentado y eso sí se sabe que la CIA intervino por medio de productos culturales en esa transformación incluso hubo una serie de conciertos de rock en Moscú para ir avanzando la idea de la libertad y los jóvenes que se revelaban etcétera entonces en esta investigación serial que yo escuché también la escuchó Federico que se llama justamente Wind of Change viento de cambio como el nombre de la canción se investiga la muy alta probabilidad porque así se lo dice al principio a uno de los de los productores un agente de la CIA le dice que la CIA escribió la canción que fue la CIA la que realmente estuvo detrás de esta canción y que estuvo en verdad conduciendo está buenísimo el podcast entonces al principio del podcast lo que ellos hacen es que como se puede hacer en Estados Unidos uno puede requerir documentos clasificados a la CIA pidiéndoselos directamente uno les puede decir a ver dame todos los documentos que haya donde aparezca la canción Wind of Change el grupo Scorpions y cualquier otra cosa que tenga que ver con operaciones clandestinas en Moscú en tales años entonces estos mandan la petición formal a la CIA y la CIA les responde con una respuesta que además es una respuesta más o menos estandarizada cuando ellos no quieren meterse en ningún digamos de debate público en torno a estas cosas entonces dicen no podemos negar ni confirmar la existencia de documentos que vinculen esta canción con cualquier operativo etcétera entonces cuando yo empiezo a hacer mi libro recuerdo todo esto y estoy pensando en el corrido y pues tengo la ocurrencia de escribirle a la CIA también yo y les pregunto directamente ¿existe algún documento donde aparezcan los Tigres del Norte? la canción Jefe de Jefes el compositor Teodoro Bello cualquier otra cuestión que vincule a este momento histórico de la canción y operaciones de la CIA ¿y qué te contestaron? no podemos negar ni confirmar la existencia de estos documentos y el documento además me contestaron rapidísimo se tardaron como un mes y la respuesta además es muy tajante y no puedes insistir y no puedes preguntar más yo soy el me decía el tipo algo así como yo soy el jefe de no sé qué unidad el jefe de jefes yo soy el jefe de jefes y aquí se acabó la canción entonces pues es muy sorprendente no estoy diciendo que la CIA haya escrito el corrido no lo sé pero pero me parece pero no lo estoy negando pero me parece importante hacernos esa pregunta no tanto por por tener una mente muy conspiranoica sino por preguntarnos cómo en verdad el discurso oficial y los imaginarios recibidos en verdad circulan se diseminan desde instituciones y van permeando directa o indirectamente entre nosotros que esto haya ocurrido o no es lo de menos lo que sabemos que es cierto es que sí ha ocurrido han ocurrido cosas similares la CIA utilizó a muchísimos cantantes artistas rockeros para operar cuestiones muy específicas de la guerra fría por ejemplo a Charlie Parker el famoso jazzista lo usaron él deliberadamente además él sabía que estaba haciendo eso como embajador de la CIA en tiempos de la guerra fría a la cantante Nina Simone hizo una serie de conciertos de conciertos en África con una compañía que era literalmente un front de la CIA y ella ni siquiera lo supo ella murió sin saberlo esto se descubrió después entonces también puede ser que muchas veces está a la mano de estos discursos oficiales y los propios protagonistas no están al tanto donde pasa inadvertido para ellos mismos bueno ese es uno de los momentos curiosos bueno este era el arranque para que calentáramos motores porque ahora pues después de este pequeño excursus sobre la CIA me parecía divertido pero me parecía que nos ayuda a meternos en el tema y pues la segunda pregunta es entonces que o sea los narcotraficantes que no existen el narco no existe los cárteles no existen y son los buenos como es esto bueno desde que publiqué el libro anterior hay gente que cuando escucha o me escucha decir o lee en un libro como esto la frase los cárteles no existen de inmediato hacen al salto de pensar ah y la violencia no existe y todas las balaceras y los cadáveres etcétera pero justamente esas asociaciones ese nexo entre la palabra cártel y la percepción de la violencia es lo que me interesa precisamente estudiar porque en ningún momento digo la violencia no existe estoy diciendo los cárteles no existen pero si si hay gente que siente que se desfonda el piso cuando quito la palabra cártel porque no puede explicarse de otro modo la experiencia de la violencia pues ese es un efecto de lenguaje digamos es el hábito al que nos hemos acostumbrado a culpar constantemente a las organizaciones de tráfico de toda esta violencia extraordinaria que hemos vivido desde 2007 que empezó esta pesadilla militar recordemos que hasta ese momento hasta 2007 vivíamos uno de los años más pacíficos de la historia de México de 1997 a 2007 yo siempre insisto cuando estoy hablando del libro o con medios de comunicación en este dato que es un dato además corroborable y que ha sido estudiado por gente muy seria como de 1997 hasta 2007 nuestra tasa de homicidios en realidad descendía no estábamos entrando en una era de caos y de violencia por los narcos y por las disputas de la plaza ni nada de esto de hecho 2007 cierra con muy pocos homicidios bueno para un país como el nuestro con una tasa de más o menos 8 por cada 100 mil habitantes que no es ningún tipo de alarma y que además es una tasa de homicidio muy comparable a la de Estados Unidos por mucho debajo de la Colombia y de otros países y esa tasa de homicidios se altera y se dispara solo a partir de la militarización del país solo cuando empieza el proyecto militar en el nombre del combate a las drogas pero que ahora sabemos pues es la estrategia de agresión de violencia sistémica en contra del pueblo y en contra sobre todo de la gente más vulnerable el promedio de las víctimas de la llamada guerra contra el narco son siempre jóvenes morenos pobres sin educación que mueren generalmente en los márgenes de las ciudades grandes de entre 20 y 29 años de edad y que nunca rozan este mito del narcotráfico y del dinero fácil del poder de los supuestos cárteles la gente que principalmente muere en esta mal llamada guerra pues es la gente que está expuesta al exterminio que está expuesta y vulnerable a la violencia de Estado no mueren los ricos no muere la gente de clase alta no muere la gente que vive en la Roma y Condesa muere la gente pobre la que no tiene horizonte de futuro y que encima después de ser victimada por su propio Estado es criminalizada es decir encima después de sufrir esto se construye todo un relato que los culpa de su propia muerte y yo creo que eso es algo que tenemos que comenzar a discutir que creo que se ha empezado a discutir gracias también al trabajo valiente y visionario de periodistas como Federico Mastro Giovanni y espero sumarme a este reclamo colectivo si y en otras conversaciones habíamos platicado precisamente de esto o sea de que tanto efectivamente los jóvenes que pertenecen a este mar a este océano no identificado de delincuencia de delitos que tanto margen realmente tienen y quien es que toma realmente las decisiones porque esto a mi me parecía muy importante es decir claro no es que no exista la violencia no es que no exista el delito pero la reflexión va sobre quién es que realmente manda y quién en realidad pues tiene un papel secundario en este juego yo creo que podemos decir con certeza que la gente que se involucra en actividades ilícitas o que está digamos en la inercia de la violencia inmediata que a veces acecha sus propias comunidades no tiene mucha agencia no tiene mucha capacidad de digamos de decisión las más de las veces estás involucrado en un contexto de violencia que está rodeándote que no puedes que no puedes eludir y que tampoco las más de las veces necesariamente se tiene que traducir en violencia extrema o en asesinato lo que a lo que esto se le tiene que agregar pues la presencia de una militarización cada vez más agravada cada vez más permisiva e impune que empieza a sitiar regiones enteras del país yo vengo de Ciudad Juárez reporté en Ciudad Juárez en los años 90 crecí ahí como niño y nunca tuve esta percepción de miedo ni de violencia no pasaban esas cosas en mi barrio no crecí en un barrio de clase alta mis papás son maestros normalistas y vivíamos una vida bastante sencilla y despreocupada cuando empieza la militarización en el año 2008 la ciudad había vivido el año anterior pues el año menos violento como en todo el país hubo en 2007 alrededor de 340 asesinatos ese año cuando empieza a llegar a las fuerzas armadas el ejército y la policía federal el siguiente año en 2008 esa cifra se remonta a más de mil asesinatos y cuando llegamos al año 2010 la cifra rebasa los 3 mil asesinatos entonces fuimos de 300 crímenes el año anterior a la militarización a más de 3 mil en un plazo de menos de 2 años quienes intenten explicar esto como una guerra de cárteles saben que están mintiendo o de plano lo hacen desde la ignorancia y desde la inercia que provoca entre nosotros esta explicación estandarizada y entonces quien quiere la guerra y porque la guerra está en las palabras yo creo que la hay muchas respuestas a esto y además son respuestas que van digamos también cambiando conforme avanzamos en las décadas de esta militarización pero claramente tener un escenario de guerra en países como el nuestro es un interés geoestratégico y geopolítico estadounidense hay una enorme circulación de riqueza y de armas que conlleva el negocio de la guerra eso en principio pero todavía más preocupante es que la militarización y esto es algo que el mismo Federico Mastrovivani ha explorado en su trabajo está totalmente vinculada a procesos de despojo territorial y violencia en comunidades para allanar el camino a múltiples procesos de extracción capitalista de robo de tierra y de avanzar negocios y megaproyectos por todo el país es algo que tanto el periodismo de Federico como el periodismo de nuestro amigo Ignacio Alvarado de la reportera Don Peily de nuestra querida amiga Guadalupe Correa entre otros empezaron a entender en la década que le siguió a la militarización es que hay una correlación directa entre la la presencia de las fuerzas armadas el alza de la violencia el homicidio el despojo territorial y la aparición de estos enormes proyectos de extracción de recursos yo creo que eso lo podemos ver en Tamaulipas lo podemos ver en Guerrero en Michoacán en Sonora ahora mismo mientras está empezando cada vez más a confrontarse esta disputa por el litio de pronto nos cuentan que Caro Quintero y su cártel de Caborca están disputándose la plaza de un pueblecito perdido en el medio del desierto entonces todo esto nos lleva muy preocupantemente a pensar como este discurso de guerra una de sus principales funciones es legitimar entre nosotros la presencia del ejército y borrar entre la bruma de la violencia y el horror el despojo el saqueo que está sufriendo el país y yo creo que también por eso es muy importante recentrar también nuestra atención y entender que la verdadera disputa de México no es por el negocio del crimen organizado sino por los recursos naturales que es algo que por cierto el presidente López Obrador creo que muy correctamente ha identificado y creo que verdaderamente entender que nuestro país está siendo siempre objeto de un saqueo de un robo continuo de sus recursos naturales pues eso creo que es la verdadera agenda las más de las veces detrás de esta larga historia de violencia militar y entonces ¿por qué es tan importante hacer este recorrido histórico que tú haces? ¿por qué 1975 es un año tan importante? ¿y por qué es tan necesario hacer este recorrido de esta forma? Bueno 1975 es muy importante porque es el año en que nací además de eso es una coincidencia la verdad totalmente y nacieron todas las flores y nacieron todas las flores y los pajaritos bueno no 1975 es un año clave porque a pesar de que México ya tenía algunas décadas de una campaña de erradicación permanente de los cultivos de droga sobre todo los cultivos de marihuana y amapola en las zonas de las serranías de Chihuahua de Sinaloa de Durango en el 75 noviembre del 75 hay un encuentro secreto entre el encargado de la política antidrogas estadounidense y el procurador general de la república en México en ese momento que se reúnen a puerta cerrada en la embajada estadounidense y de ahí pactan que va a empezar una nueva era de militarización para destruir estos plantillos donde además de la consabida campaña de quema de los plantillos etcétera habrá ahora helicópteros aviones donados por Estados Unidos además pilotados muchas veces por exmilitares estadounidenses para entre otras cosas rociar de herbicidas tóxicos herbicidas ilegales en muchos otros países herbicidas que además se utilizan para incluso suicidarse en algunos países hay récord de esto y con esto se roció supuestamente para destruir de una vez y para siempre el negocio de la droga y lo que ocurrió realmente por supuesto fue una campaña militar muy violenta en contra de campesinos pobres la gente más vulnerada y desprotegida y por supuesto causaron un enorme éxodo de creo que se estima más o menos 10 mil personas 10 mil 10 mil habitantes de las zonas más rurales y pobres del llamado triángulo dorado que tuvieron que salir huyendo dejando lo poco que tenían y además reinsertándose a zonas urbanas donde no tenían trabajo donde siguieron viviendo violencia y pobreza y mientras todo esto ocurría mientras el gobierno mexicano fingía combatir el narcotráfico y Estados Unidos se colgaba sus propias medallas el sistema político el ejército la dirección federal de seguridad la secretaría de gobernación comenzó a instrumentalizar al narcotráfico utilizar a los traficantes y a llevarlos a formar parte del sistema entonces es muy conocido que en la década siguiente de que empieza esta campaña militar los traficantes más acomodados que se trasladan a Guadalajara se empiezan a trabajar para el servicio de los proyectos clandestinos de los gobiernos de aquel momento y también de las operaciones clandestinas de Estados Unidos y de la CIA en la región una de las cosas que se documentó y se entendió muy bien es el apoyo que dieron los traficantes con armas y dinero a las operaciones de contrainsurgencia que Estados Unidos estaba conduciendo en nuestro país para ayudar a los contras en Nicaragua y todo esto está testimoniado por gente que estuvo cerca y que identifica además a operadores de la CIA y entonces todo esto nos lleva a la segunda parte del libro que es el asesinato de Enrique Camarena pero antes de llegar a la asesinato de Enrique Camarena que es muy importante que tú nos platiques quisiera quedarme un momento en esto todavía porque hay una parte que creo que merecería la pena que nos explicaras sobre digamos esta política de seguridad nacional y por qué es tan importante entender este paradigma de seguridad nacional del que tú hablas tanto y abundantemente en el libro porque es importante entender este este tema si en realidad tal vez esto debimos haberlo dicho desde el principio pero no era más divertido empezar ¿a poco no era divertido empezar con la CIA? con la CIA bueno y de todas formas nos remite esto a la CIA también este libro no es propiamente un libro sobre narcotraficantes es decir tratando de entender las dinámicas de lo real del narcotráfico es decir lo que hacen los pequeños productores la gente que mueve droga la gente que utiliza la violencia en este negocio de ningún modo tampoco se trata de exculparlos simplemente que me interesa menos hablar de ellos y más bien entender cómo se habla de ellos cómo se construyen los relatos que nos explican lo que supuestamente ocurre en el mundo del narcotráfico pero para llegar ahí lo que me di cuenta es que en realidad la historia del narco tal y como la conocemos es muy reciente es de reciente invención y es parte de todo un proyecto discursivo de historias y de relatos que Estados Unidos está constantemente generando bajo la agenda de la seguridad nacional y entonces para entender realmente todo esto antes que pensar por ejemplo en la famosa declaración de guerra contra las drogas que hace el presidente Richard Nixon en 1971 creo que hay que ir todavía más atrás en el tiempo y para mí el punto el grado cero todo esto es la aprobación de la ley de seguridad nacional en 1947 cuando el congreso estadounidense que vienen saliendo de la guerra fría perdón de la segunda guerra mundial y que están digamos reorganizando sus intereses globales entienden que requieren de una nueva era de legislación y de instrumentos y de instituciones para ejercer una hegemonía de guerra en tiempos de paz entonces para lograrlo establecen toda esta maquinaria de la seguridad nacional que en la ley además es bien interesante habla de amenazas que están por caer encima de la sociedad estadounidense pero nunca las identifica entonces la ley de seguridad nacional es como el corrido jefe de jefes nos habla de una cosa terrible que puede pasar pero nunca dice que cosa es eso entonces es una estructura que además consolida al departamento de defensa concibe el departamento de defensa tal y como lo tiene ahora Estados Unidos crea la CIA se funda la CIA como el brazo armado de la racionalidad securitaria y desde entonces se están generando historias de la seguridad nacional ¿quiénes son los enemigos? por supuesto el primer enemigo que identifica Estados Unidos es el comunismo entonces la primera la primera aparición el primer protagonista de esta historia de buenos y malos es el comunismo global la amenaza de la unión soviética en el mundo bipolar y México desde el principio desde la presidencia de Miguel Alemán en 1947 aparece como una extensión una sucursal del discurso de seguridad nacional ese mismo año se funda la dirección federal de seguridad que es la policía por supuesto del régimen pero una policía moldeada por el FBI con entrenamiento del FBI y que desde el inicio como hermana feita de la CIA empieza a operar en correspondencia y en colaboración con los intereses de la seguridad nacional estadounidense por supuesto que luego el sistema mexicano hace lo suyo es decir utiliza esta agenda para sus propias fechorías ataca a jóvenes en Tlatelolco destruye sabemos los movimientos guerrilleros está constantemente acosando sindicalistas todos los movimientos obreros y todo lo que digamos se opone de algún modo de forma disidente al régimen se convierte en amenaza comunista ahora sabemos por cierto que detrás de Tlatelolco también estuvo la mano de la CIA que también hubo injerencia en la CIA en cómo vendieron la amenaza estudiantil ese 2 de octubre entonces a lo que llega el libro y creo que es lo que señala Federico es que el narcotráfico es digamos una forma de imaginación de la seguridad nacional pero no es la única y nos damos cuenta ahora mismo mientras debatimos si debe o no despenalizarse el uso de la droga que el narco ya no tiene que necesariamente traficar droga también el narco se mete en el tráfico del aguacate de combustible robado la trata humana está en todas partes la DEA dice ahora que los cárteles se diversifican y que están constantemente colonizando diferentes zonas la extorsión por supuesto el derecho de piso entonces imaginemos como a veces se hacen estos debates que despenalizan verdaderamente el uso de todos los narcóticos que se crea un mercado legal de la droga y nosotros ingenuamente creemos que eso pararía la violencia porque creemos que son los cárteles los que están haciendo esto pero desde luego que esto es una es una falacia ingenua el momento en que esto ocurra además ya no importaría si ocurriera porque el cártel Santa Rosa de Lima porque el cártel Jalisco Nueva Generación el cártel de Sinaloa ya no estrictamente están traficando droga insisto ya se convirtieron en otra cosa siempre pueden llenarse de otra narrativa pero además ni siquiera ya son los narcos son solamente los únicos actores ahora mismo Estados Unidos se está librando pues una de las más horrendas campañas de este discurso de seguridad criminalizando la migración entonces el migrante el mero hecho de ser un ser humano cruzando la frontera ya es una amenaza la seguridad nacional entonces es el pretexto que ha bastado para militarizar nuestra frontera para legitimar atrocidades y crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy diariamente en este país y en el que le sigue y entonces pues tenemos que tener muy claro que esta matriz de discurso que genera enemigos constantemente no necesita para siempre del traficante además que insisto el traficante pues tiene muchos nombres muchos rostros y muchas ocupaciones según este discurso entonces justamente la idea de seguridad nacional es como tú lo bien dices un significante vacío una caja vacía que se puede rellenar cada vez de cualquier cosa necesitemos como el jefe de jefes entonces cuando esto está en el pleno también de la intervención estadounidense de la CIA en toda América Latina en realidad contra los movimientos sociales o contra los gobiernos socialistas o comunistas de la región ahí es cuando los aliados históricos estos narcotraficantes son útiles a esta causa y ahí es cuando en medio de esto pasa el asesinato de Quique Camarena El asesinato de Enrique Camarena yo creo que debe entenderse por lo menos en dos niveles hay todo un relato oficial desde luego que culpa a los traficantes y nos vende esto como una historia de venganza Caro Quintero supuestamente estaba muy enojado porque la DEA descubrió este famoso rancho El Búfalo donde había miles de hectáreas de marihuana y lo quemaron entonces perdieron supuestamente uno de los grandes territorios muy querido además muy preciado por el propio Caro Quintero entonces parte de lo que se argumenta en la versión oficial es que los traficantes por su enorme deseo de venganza y su impunidad pues asesinan a la gente ahora lo que sabemos con mucha claridad es que al parecer Enrique Camarena no solamente no tuvo nada que ver con la destrucción del Búfalo en realidad él ni siquiera estaba ahí no fue la agencia no fue la DEA en Guadalajara la que entendió que esto estaba ocurriendo de hecho el Búfalo se encontró por un por un la denuncia de uno de los campesinos varios campesinos que estaban siendo forzados a trabajar ahí no fue producto de la valentía y el oreísmo de los agentes de la DEA y por otra parte lo que si se supo es que Camarena estaba investigando y parece que estaba atando los cabos entre los usos que estaba haciendo la CIA del dinero y de las armas y de las propiedades de los traficantes para avanzar las operaciones clandestinas en Nicaragua entonces el jefe de la investigación el agente de la DEA además yo hablé con él y esto es también dominio público el agente que llevó la investigación del asesinato de Camarena dijo públicamente en 2013 que varios testigos que él encontró y que por separado dieron su versión identificaron por nombre y por no bien por nombre por fotografía por imagen y por las características a un agente de la CIA bastante conocido llamado Félix Rodríguez condecorado además considerado un héroe todavía en el discurso estadounidense que estaba en la casa de seguridad interrogando a Camarena y que fue el mismo el que estaba realmente grabando las sesiones de tortura entonces por supuesto que la CIA ha negado todo esto la DEA defenestró a la gente que investigó y a pesar de que cuenta con testimonios jurados y gente que además que identificó al rostro de esta persona sin saber su nombre y que todos decían además que era un cubano que se llamaba del mismo modo encuentran pues que hay todo un encubrimiento en esta operación para ocultar la mano de la CIA pero todavía más terrible es que el gobierno estadounidense utiliza el asesinato para extorsionar chantajear al gobierno mexicano y transformar completamente su política de seguridad entonces hasta ese momento como recordaba Federico los traficantes estaban al servicio del sistema y de pronto se convierten en los enemigos del sistema de pronto están ah la cosa ya es con nosotros y de hecho cuando están torturando a Camarena hay testimonios de Fonseca Carrillo diciéndole esto a Caro Quintero lo van a matar y nos van a culpar a nosotros nosotros vamos a pagar por esto y es un efecto lo que ocurre y eso es otro de los grandes indicadores de cómo estos traficantes no sólo no tienen ningún poder por encima del sistema sino que son los primeros sacrificados en esta historia Caro Quintero sale huyendo un piloto de la CIA por cortesía lo saca de México y se lo llevan a creo que primero a Honduras y después se va a Costa Rica pero lo van y lo buscan y lo encuentran finalmente en Costa Rica y lo detienen y lo juzgan y por supuesto pasa varias décadas en prisión hasta que fue liberado en 2013 cuando es liberado la DEA yo creo que bastante cínicamente lo vuelve a boletinar como el gran asesino de su agente y quieren justicia a pesar de que varios de los testimonios incluso acusan al jefe de la DEA del propio Camarena en Guadalajara de haber sido quien lo entregó a los policías que lo secuestraron esa tarde en Guadalajara es una cosa extraordinaria y el propio Caro Quintero ha dado ya una entrevista donde él asegura por supuesto no tenemos por qué creerle pero pareciera con todos estos datos que no le falta razón diciendo bueno yo no tuve nada que ver con el asesinato de Camarena yo no lo maté dice él yo fui un traficante de marihuana pido perdón a las autoridades y quiero que me dejen en paz desde luego que no tenemos ninguna razón por la cual creerle a un traficante pero con todos los demás datos que van circulando incluyendo insisto el testimonio del jefe de la investigación del agente asesinado del agente de la DEA que estuvo a cargo con un operativo largo y muy financiado por cierto una investigación que duró varios años con mucho dinero de por medio que arroja el resultado más terrible de todos y que después el gran policía de la época Guillermo González Calderón y uno de los grandes digamos policías del sistema digamos de violencia de aquellos años le dijo también en persona al jefe de la DEA que investigaba el crimen que había sido la CIA la que ordenó el secuestro de Camarena entonces lo extraordinario es que pasa todo esto y en lugar de nosotros preguntarnos cómo cómo confrontar esta violencia de la agenda antidrogas lo que ocurre es que el gobierno estadounidense consigue transformar completamente la política mexicana y para 1989 año clave por supuesto está cayendo el muro de Berlín se está acabando la amenaza comunista los gringos ya no pueden seguir vendiendo su guerra contra el comunismo global porque ya está a punto de caer la Unión Soviética misma a partir de ese año el presidente Salinas es el primer presidente que acepta ya con el Centro de Información y Seguridad Nacional la nueva agencia de inteligencia creada para repetir este discurso que los traficantes son la amenaza a la seguridad nacional es decir van hacen un giro completo de los años 80 unos años cuantos unos años antes los usaban como peones del sistema y un par de años después son los grandes enemigos que hay que combatir y desde entonces estamos en esta larga historia de militarización y de guerra que se nos ha vendido constantemente yo quisiera preguntarte la última cosa para tener el tiempo de recibir algunas preguntas tú citas a Marx por qué quien nombra es el que tiene efectivamente el poder si nos puedes explicar esto del nombrar el poder del nombrar claro hay una cita muy famosa que yo incluyo en el libro de Marx pero también hay otras voces del mundo intelectual que han dicho algo parecido por ejemplo Michel Trouillot Michel Trouillot que fue uno de los grandes intelectuales del Caribe y lo que ellos dicen es que quienes nombran en una relación de poder son los que verdaderamente detentan el destino de los sujetos cuando el sistema judicial inventa un delito también inventa el delincuente y al hacerlo lo que está creando es un espacio de habitación de una persona es decir el lugar donde una persona que va a cometer ese delito que antes no existía y que de pronto lo convierte en un enemigo de lo social va a quedar atrapado entonces a veces pensamos guiados por esta imaginación del discurso de seguridad que los traficantes son gente terrible que desafía las convenciones lo social que es libre que rompe las reglas que es capaz de vivir digamos un libertinaje terrible y puede caminar por el país como ninguno de nosotros puede pero yo creo que es al revés yo creo que el traficante es la persona más atrapada en la economía de poderes el traficante nunca puede decidir nada su vida está condicionada desde el principio desde el momento en que empieza a tratar de navegar ese sistema está limitado por un discurso y por todo un aparato que lo va a aplastar decididamente tarde o temprano y no puede realmente decidir ni siquiera su propio nombre ni la organización para la cual trabaja el caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo llegaron a decir ya en prisión que ellos se enteraron de la palabra cártel cuando estaban en la cárcel entonces Félix Gallardo yo no sabía que trabajaba en un cártel me enteré cuando lo vi en un periódico esa palabra no existía las cosas que dicen que hacíamos no las hacíamos la hacía la policía hay una escena muy famosa que además se reproduce muchas veces en la imaginación de estas cuestiones donde Félix Gallardo reparte las plazas dice bueno tú Pablo Acosta te quedas con Ojinaga Amado Carrillo Juárez Arellano Félix Tijuana y dice Félix Gallardo yo no hice eso quien hizo eso fue Guillermo González Calderón y el jefe de la policía nosotros seguíamos el mapa que ellos estaban trazando para nosotros nosotros no teníamos ningún poder de decisión tanto no tenían poder de decisión que todos ellos terminaron en prisión Félix Gallardo sigue en prisión es un hombre muy dañado físicamente está prácticamente ciego le cuesta mucho trabajo hablar ha pedido clemencia para que lo dejen pasar los últimos momentos de su vida arraigado en casa de sus familiares se lo han negado y ninguno de los involucrados en el sistema político en el asesinato de Camarena ni uno solo ha pisado la cárcel ninguno de ellos realmente ha participado en ningún tipo de proceso judicial del lado estadounidense quienes utilizaron dinero ilícito del narcotráfico o de la fer Irán Contras que va conectado con todo esto para apoyar la contrainsurgencia en Centroamérica ilegalmente todos ellos fueron perdonados por el sistema estadounidense el presidente Bush los condonó a todos les dispendió perdones presidenciales ninguno pisó la cárcel es extraordinario pensar otra vez que el traficante siempre termina en la parte más baja de esta historia se nombra su actividad se nombra su vida y también su destino y es un destino además bastante efímero terrible trágico no quiero decir con esto que debemos compadecernos pero si tenemos que entender que no es el protagonista de este relato que el traficante es un actor de repartos un actor secundario sacrificable por el sistema a lo mejor no merece nuestra simpatía pero no por lo mismo tendríamos que aceptar este relato fantasioso que además justifica la violencia del estado pues yo agradecería si alguien quisiera hacer alguna pregunta hay muchas manos levantadas entonces yo sabía que pues por ahí por acá Mónica si se pueden acercar les paso mi micrófono y así el doctor para que se oiga contesta cantando wind of change que gusto saludarte Mónica una de las cosas que me quedó en la nota fue precisamente saber qué es lo que piensas de la literatura porque he leído el libro y la verdad que estoy con la cabeza dada vuelta porque ahora pareciera ser que nuestros escritores más famosos no son tan famosos por lo que quisiéramos y otra de las cosas que también me pasa que hace poquitito no sé si se acuerdan fue aumentado el limón entonces íbamos a a la verdulería y decían no es que es el narcotráfico entonces ya nos quedábamos todos callados porque era el narcotráfico y entonces digo qué es lo que está pasando claro el aguacate bueno en realidad casi cualquier producto mercadeable de ese sentido el agua misma la disputa que hay ahora mismo de agua en el estado de Chihuahua que es tremenda y que generalmente empieza a explicarse de ese modo es que hay grupos que están monopolizando el tráfico están alterando el producto mucha de esa información es muy inverificable no quiero decir con esto que no haya verdaderamente actores sospechosos y siniestros en el tráfico de aguacate pero reducirlo la palabra cártel pues es una explicación muy rápida que además lo conecta pues con toda la violencia en general y que no nos deja pensar verdaderamente qué intereses están jugando para manipular el precio del limón manipular el precio del aguacate la caparación de agua por ejemplo que se está dando en Chihuahua hace algunos meses me acuerdo de estas imágenes donde resultó incluso una persona muerta cuando un grupo de personas trató de tomar una de las represas en Chihuahua y resulta que en parte de la disputa se atribuyó por supuesto al crimen organizado etcétera y sin embargo hay intereses muy potentes de caciques locales que están explotando el agua comprando las raciones de agua repartidas legalmente y las están utilizando por ejemplo en el caso de Chihuahua para la siembra irrestricta de las nogaleras que además requieren muchísima agua en una zona desértica entonces se está vertiendo enormes volúmenes de agua para complacer la riqueza de ciertos caciques y cuando se hace el reclamo aparece el narco y no es que el narco el agua se la están llevando y entonces uno queda un poco paralizado por esas discusiones yo creo que eso es lo que pasa también con estas cuestiones de aguacate y de limón ahora en cuanto a la literatura pues sobre todo para mí que vengo de ese campo en parte yo principalmente he sido un profesor de cultura y de literatura y he pensado mucho en los procesos de producción cultural de hecho fue así como empecé en realidad parte de este trayecto pensando por qué era que la mayor parte de las novelas que empezaban a hablar sobre el narco y a ficcionalizar el problema del narcotráfico por qué todas decían más o menos lo mismo por qué recurría a esta misma historia una y otra vez independientemente del tipo de novela en novelas estupendamente escritas no quiero demeritar con esto el talento del escritor que a muchos de ellos admiro y me parecen verdaderamente potentes pero lo interesante es que independientemente de la factura de la novela si se propone es una novela muy realista o mucho más ficticia más fantasiosa o incluso un género completamente distinto la poesía o la crónica periodística salirnos un poco de las convenciones literarias más inmediatas todos al unísono parece reproducir la misma historia el narco el cártel el cártel violento el narcoestado la narcopolítica todos estos vocablos que parecen que están criticando el sistema cuando uno dice es que la narcopolítica está en todas partes uno parecería que está diciendo si es que son muy corruptos y en efecto puede ser que la clase política claro tiene una larga historia de corrupción en nuestro país pero pensar en narcopolítica es eximirlos de su propia capacidad corruptiva es decir es pensar que necesitan la llegada de un traficante de Sinaloa para de pronto defraudar el fisco o desviar fondos o apropiarse de territorios o manipular a las fuerzas armadas yo no entiendo como un traficante precario nacido en la sierranía de Chihuahua o de Sinaloa de pronto va a ser más poderoso que el secretario de gobernación que el jefe de la inteligencia que los comandantes de la marina que las fuerzas especiales de la propia marina etcétera entonces creo que el problema de la imaginación literaria es que más de las veces se deja seducir se deja llevar por esta idea del narcotráfico por dos razones una porque vende porque es legible digamos la literatura lo convierte en algo legible estos libros los libros que más se acercan digamos fielmente al discurso oficial terminan traducidos celebrados ganan premios parece que nos hablan de un México difícil de encarar parece que son valientes incluso en lo que están diciendo y lo que están realmente reinscribiendo es un relato reciclado una y otra vez dicho por las autoridades y que de nuevo exculpa el involucramiento oficial la violencia de Estado y la militarización aquí tenemos una pregunta si quieren acercarse para hacer las preguntas trataré de hacer respuestas más breveduras porque luego me me engancho porque aquí está aquí está la cámara entonces y buenas tardes buenas tardes una pregunta pareciera que lo de los narcotraficantes sería una cortina de humo para realmente lo que decías de por el pleito de recursos naturales y territorios y entonces en cierto modo estaríamos volviendo a la época de guerras de imperios por los recursos naturales y los territorios y no sé si en tu libro trabajas también en la cuestión financiera como 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 este que papel juegan el sistema financiero a nivel mundial si yo creo que esta historia del narco también se puede ver como una como una guerra de proximidad de nexo como se dice en inglés una proxy war es decir es crear un conflicto en un país otro donde uno no tiene que enviar al ejército de invasor sino que creas un conflicto armado que termina favoreciendo intereses estratégicos es decir esto es algo que también Federico pudo constatar en su propio reporteo y es la manera en que realmente funciona muchas veces el capital transnacional digamos es algo es una práctica que ha sido pensada incluso por geógrafos por economistas el famoso geógrafo marxista David Harvey lo acuñó específicamente con este proceso con un nombre muy particular él lo llama acumulación por desposesión entonces él decía que bueno parte de lo que hace el capital transnacional es que se acerca a los márgenes de las economías potentes y en esas zonas donde todavía hay mercados por explotar por abrir se crean zonas de conflicto y de desposeimiento de espojo para pasar por alto digamos todas las regulaciones la venta la licitación de estos territorios y acceder directamente a esas zonas de inversión y porque además pues el capital crece a tal grado que tiene necesita estas zonas de ventilación de digamos de fuga para poder continuar creciendo entonces en un capítulo de mi libro yo tomo esta frase de David Harvey acumulación por desposesión yo la completo a la mexicana y la llamo desposesión por militarización yo creo que el ingrediente que creo que se ejerce mucho en este país es justamente la militarización antidrogas la que permite el allanamiento de estos recursos la otra pregunta ¿cuál era? se me fue que si era un regreso a la guerra de imperios yo creo que nunca nos fuimos más que un regreso es que siempre en realidad ya la respondió Federico ah el sector financiero claro bueno creo que hay mucha fantasía con las supuestas fortunas que genera el narcotráfico no hay datos serios por mucho que la DEA se esfuerce en aparentar ser seria de estas supuestas fortunas la fortuna que se le atribuía el Chapo Guzmán que es el más reporteado de los narcos modernos en ese sentido era de mil millones de dólares y eso es lo que calculaba la revista Forbes pero exagerando completamente lo que decía la DEA sin ningún tipo de verificación no es que nos van a dar digamos el último saldo del SAT del cártel de Sinaloa entonces como no tenemos datos verificables se estima a partir de decomisos de dinero confiscado etcétera pero al hacerlo pasan dos cosas primero pues mil millones de dólares que tuviera el Chapo pues no lo pone ni en el sitio 20 de las fortunas en México hay por lo menos 20 o 25 familias más poderosas que eso que mil millones de dólares mucho menos en un contexto global donde estamos hablando de cientos de miles de millones las verdaderas fortunas pero encima la propia revista Forbes tuvo que sacarlo de la lista cuando ya le parecía completamente insustentable seguir hablando de esto cuando el señor andaba a salto de mata tratando de escapar viéndose con Kate del Castillo a ver si le hacían su narcoserie y pues dando pues sí digamos los últimos momentos de su muy precaria libertad cuando finalmente lo detienen y lo enjuician no encuentran ninguna cuenta escondida en las Islas Caimán no hay datos nunca encuentran ninguna cantidad de dinero real atribuible a este señor y me dirán bueno es que las esconde es que es muy hábil y francamente pues yo pondría en duda cómo puede uno esconder nada en la era de la vigilancia masiva ahora mismo yo en algún punto del libro hago ese chiste ahorita mismo mientras escribo si quiere la DEA puede la CIA pueden prender mi computadora y filmarme mientras estoy ahí capturar lo que estoy tecleando sin que me dé cuenta cómo no van a encontrar ese dinero y termino diciendo esto el Washington Post es algo que yo cito también es un dato que me parece muy curioso en algún punto escuchan en el congreso decir a un senador que el cártel de Sinaloa producía producía en ese momento creo que estamos hablando de 2013 2015 no me acuerdo alrededor de 500 mil millones de dólares anuales decía el senador y por eso los cárteles son la gran amenaza entonces el Washington Post cuando a veces hace periodismo se propone hacer este fact checking vamos a ver si es cierto cómo podemos constatar esto estos arrebatos que de repente les da por acordarse que son periodistas entonces empiezan a arrastrar las cifras bueno cómo podemos verificar esto de los 500 mil millones entonces después de un largo ir y venir se dan cuenta que no existe ningún documento ni siquiera las fantasías de la DEA llegan a eso y que en realidad lo que dice la oficina de control de drogas de la ONU por ejemplo es que el comercio de la cocaína global anda entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales pero global o sea es decir todo no solo lo que hace el cártel de Sinaloa entonces al final dice el Washington pues creemos que anda entre 10 y 15 mil pero eso es juntando a todos los cárteles mexicanos y los colombianos es decir es imposible que una sola organización genere verdaderamente estas fortunas que les atribuimos y mucho menos que tengan una incidencia real en los mercados financieros si la tuvieran si de verdad la tuvieran y eso es algo que decía incluso el Mayo Zambada cuando lo entrevista Julio Scherer en el momento en que los detienen o son asesinados pasaría lo que pasa cuando se enferma el CEO de Facebook o cuando Bill Gates tiene un estornudo o cuando George Soros se cae y se tropieza el mercado se afecta algo pasa bueno a ver espérame esto es un conglomerado aquí se están jugando miles de millones de dólares si quitaras a este señor pues entra en crisis todo el mercado financiero por supuesto que nada de esto pasa ni siquiera se altera el precio de la droga de hecho hasta bajó el precio de la droga cuando detuvieron a Joaquín Guzmán entonces es muy extraño pues creer que de pronto es una aceitada máquina de dinero transnacional y en realidad si decimos esas cosas es porque es el discurso que está repitiéndose entre nosotros la verdad la fortuna está en el saqueo del gas natural de la minería del petróleo del litio son los grandes debates que está ocurriendo eso debería preocuparnos verdaderamente ¿cómo vamos de tiempo? ¿hay tiempo para una pregunta más? no, ya ninguna pregunta más si quieren lo encuentran ahí solo nos quedan seis libros solo nos quedan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.